Bueno, Virginia, bienvenida al podcast de John Wall. ¿Qué tal todo? Encantada, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién es Virginia? ¿Quién es Virginia Caballero o Vir? ¿Cómo te llamamos? Bueno, a ver, yo respondo a todo. La mayoría me llaman Vir. Cuando escucho Virginia algo malo pasa, porque es lo que me decía mi madre cuando me iba a regañar. Pero bueno, respondo sin problema. Pues entonces Vir, ¿qué tal todo? Oye, me han comentado además que has hecho un cambio heavy en tu vida. Sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Virginia al final es una chica criada en Madrid, de siempre, con un pueblo por parte de madre en Albacete. Pero vamos, que yo siempre he vivido en la ciudad desde que nací. Nací en el 12 de octubre, o sea que al final más castiza. Coño, imposible. Sí, sí. Pero bueno, siempre desde chiquitita me han gustado los animales y los bichos. Yo mis recreos con tres años era coger gusanos de las bellotas del recreo. O sea, ese era mi entretenimiento. Y pasarlos a clase, claro, no los iba a dejar. Entonces, bueno, desde chiquitita siempre me ha gustado toda la parte de conectar con la naturaleza, explorarla y... Pero además no has estado siempre relacionada con el mundo rural, ¿no? O sea, ahora, por lo que me has comentado antes, no tienes una relación, o sea, tienes una relación directa, pero indirectamente te has formado de otra cosa. Sí, yo soy sanitaria de profesión. He estudiado el grado de enterapia ocupacional y, bueno, al final, creces en una ciudad. Yo siempre he querido ser veterinaria por lo que te comentaba, el contacto con los animales y con la naturaleza. Pero, bueno, no me dio la nota y como tienes que estudiar, porque al final vivimos en esa sociedad, que tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad. A mí ayudar a las personas siempre me ha gustado mucho y tener relación con ellas y esta carrera, pues, me atraía. Y dije, venga, pues la hice. Y me encanta. O sea, es una profesión que me parece muy bonita, muy necesaria, que hasta que no te hace falta no la conoces. Pero, bueno, si es verdad que te encasillas y dices, bueno, ¿y esto para toda la vida? Mira, realmente me llena como para estar aquí toda la vida. Y, bueno, de ahí vino parte del cambio. No, no, brutal. Porque, además, comentaros que Vir es cazadora, pero fuertemente cazadora, además. O sea, de las que nos gustan en Johnwell, que se manchan las manos y que está ahí habiendo los bichos y que no tiene ningún tipo de problema por ello. Sí, no, no, es que me encanta. Al barro. Al barro, eso es. ¿Y cuándo te surgió esta pasión? Bueno, pues yo empecé a ir con mi padre cuando tenía ocho años. Que fue cuando nació mi hermana y mi padre se iba a ir a una montería y le dijo a mi madre que, ¿qué? ¿Que tú te vas a una montería y me dejas a mí con una niña y un bebé recién nacido? Y dije a mi padre, Virginia, ¿te quieres venir de caza? Y yo, shush. Claro, no me llevaba hasta entonces por miedo a que pasase algo, ¿no? Por el frío. Al final, en la montería se pasa muchísimo frío. Y yo volví de esa montería emocionada y no vimos nada. O sea, no vimos nada. Solamente escuchamos los jabalís y luego vimos un jabalí en el plantel. Ese fue el plantel. Pero fue, bueno, las típicas monterías entre amigos, así en Soria, un frío, nos nevo y todo. No jodas, frío. Sí, sí. Pero llega a casa, mamá, que ha sido súper chulo, que hemos visto un jabalí. Y mi madre, yo me acuerdo que no hablaba a mi padre. Y yo decía, jolines, pues no sé si no hemos hecho nada malo. Ocho años, además. Sí. Pues es un buen momento. O sea, eras rena cuaja yendo por ahí. Una chiquitita. Sí, la única mujer y niña que había. Niño había alguno más. Pero niña no había ninguna y mujeres tampoco. Bueno, te quiero preguntar por eso. ¿Cómo ves la figura de la mujer en la caza? Bueno, necesaria. Yo creo que al final lo que transmitimos las mujeres a los hijos es muy importante. Y yo si algún día soy madre, no lo voy a transmitir igual que si yo no fuese cazadora y mi pareja sí. Entonces yo creo que por ahí ese cambio y esa introducción a los niños y a las niñas en el mundo de la caza es muy importante. Entonces eso y que al final, bueno, es que tampoco tiene que haber distinción. O sea, somos personas y nos tiene que gustar lo mismo si te gusta. No tiene por qué haber distinción. ¿Y por qué crees que hay una rama más masculina dentro del mundo de la caza? ¿Por qué no hay tanta mujer? Porque cuando, por ejemplo, nosotros viajamos mucho, ¿sabes? También encuentras que es una... de uno de cada diez. Uno de cada diez de... Sí, más o menos. Es una chica. Es una chica, exacto. ¿Pero por qué crees? ¿Un tema de educación, lo que comentas? ¿O por algo que, no sé? No sé. Yo creo que tiene que ver también con la sensibilidad que tiene el género femenino en relación con la muerte, con el dolor, con mancharse también. O sea, no sé si por tema de educación, como decías tú, o por algo más personal. A mí particularmente nunca me ha importado mancharme. No es una cosa... no me da asco. Pero en general, pues no sé, las mujeres ven un bicho en general, ¿eh? Y es como, uy, que no me toque, ¿no? Pero incluso dentro del mundo rural, ¿tú crees que una chica que vive, bueno, al final en los pueblos, vemos la matanza, vemos toda esa relación, al final estás hablando con ganaderos, estás hablando con agricultores, que sí o sí tienes eso a diario, ¿no? ¿Tú crees que en el mundo rural es más proclive a que haya mujeres que sean cazadoras más que dentro del entorno de la ciudad? Yo creo que sí. Y a que se manchen más también. O sea, en parte por educación, porque lo han visto de siempre y han participado en su familia, en todo lo que eso conlleva, ¿no? Y se normaliza. Muchas veces yo creo que lo hacen porque lo tienen que hacer, no porque les guste. Pero bueno, te obligas a hacerlo y a ver si te gusta. Una chica criada en una ciudad, como no se expone a eso, si no lo busca ella o tiene esa inquietud, pues no se expone. ¿Y de qué manera crees que podríamos fomentar la figura de la mujer en la caza? Pues normalizándola. Es que tampoco creo que haya que hacer nada en especial. Pero bueno, yo, a todas mis amigas, no lo he conseguido aún, ¿eh? Les invito a que vengan conmigo y a que participen y a que lo vean. Y la gente cuando lo ve, desde dentro, cambia la visión. Bueno, parece que, jolín, estás ahora arreglando la carne. Y bueno, sí que, pues no sé, el tocar la carne cuando viene de la carnicería es una sensación... No gusta, no es agradable en general. Pero cuando encima tienes que arreglarla tú, tienes que abrir un animal y limpiarlo tú, pues esos olores, ese tipo de... Pues no, a todo el mundo le resulta agradable, no es, pero te acostumbras, lo normalizas. Hombre, es que es un cambio heavy. Un poco por lo que hablábamos de la diferencia, ¿no? Entre la ciudad y el campo, la ciudad y el medio rural. Esa, lo que lo trabajábamos un poquito antes de empezar la entrevista, que cómo era esa gran diferencia entre, o el abismo que existe entre ese 83-84% de España, que es sector rural, y luego las ciudades, y cómo la ciudad come al mundo rural. Cómo la ciudad hemos normalizado el hecho de irnos a Mercadona, a un Carrefour, a ir a comprar la carne, a comprar la verdura. Y esa pérdida de sentimiento, esa pérdida de sentimiento con el origen, el no ir a un mercado, el no saber de dónde, o sea, quiero comer bien, pero no sé dónde viene mi comida. Sí, y no quiero saberlo. Y no quiero saberlo. Sí, sí, porque claro, tú cuando te pones a hablar con una persona que no es cazadora, y uno de los principales motivos por los que yo cazo es porque yo consumo ese animal, y es que yo no compro carne prácticamente en la carnicería, quitando pollo, que todos andará, que echemos unas gallinas y unos pollos y ya no me haga falta ni eso. Pero bueno, al final tú le dices a gente, pero bueno, tú llega Nochebuena, el cordero en casa, típico, cochinillo, es que es un bebé, es que es un bebé, y lo tienes en el plato y te lo comes con un gusto y como algo exquisito. Digo, ¿tú has escuchado cuando han matado a un cordero? ¿Lo has escuchado alguna vez? Porque es como un bebé llorando. Ay, no me cuentes eso. Digo, ya, ya, pero es que es lo que te estás comiendo. Entonces, cuando te dicen, ¿y no te da pena? Pues sí me da pena, me da pena la muerte. Pero para mí tiene sentido, porque cumple una función que es darme de comer a mí, y a mi familia y a mis amigos, que lo comparto con ellos. Entonces, es la forma de verlo al final. Sí, sí, desde luego. Vamos a ver una cosa que es que me lo comentaste el otro día, me parece fascinante. Que es que ahora directamente estás, pues no es que te has vuelto ganadera, pero de una ganadería de las divertidas, de las que a mí me chiflan. Sí, es peculiar. Bueno, es que la gente no sabe que una explotación apícola de miel, de abejas, se considera una explotación ganadera. Así que yo oficialmente soy ganadera. Sí, señora. Con mi código REA y todo. Entonces, bueno, sí, es como a mí los bichos siempre me han gustado mucho. Digo bichos como insectos. Los mamíferos, por supuesto que también, pero bueno, los insectos, toda esa parte de la gente yo creo que es más reacia. Y bueno, siempre me ha gustado mucho. Y ya cuando te pones a leer, te pones a estudiar cómo funciona una colmena, es que es espectacular. Yo soy fanático, pero fanático nivel, o sea, ya te lo dije el otro día. O sea, en el momento en el que tengas la primera, yo estoy ahí. Sí, Virginia, por favor, tarrito, ya, para mí. Sí, en 15 días más o menos. ¿15 días? Sí, cojono. Pues explícanos, por ahí me parece algo fascinante. Yo creo que la gente, que también es muy consumidora de miel, pero no sabe cómo es el proceso. Explícanos un poco, hacemos un pequeño resumen, sobre todo que te estás metiendo en esto ahora. Sí, bueno, a ver, el proceso es muy amplio y no es algo que se pueda contar así un poquito, ¿no? Bueno, es relativamente sencillo porque las abejas son las mejores trabajadoras que puedes tener porque trabajan sin pedir nada todo el año, todas las horas del día, cuantas más horas de luz, más horas trabajan. Y, bueno, sí que hay que estar pendiente de ellas, que en verano no tengan mucho sol porque se derrite la acera, gastan mucha energía en ventilar la colmena, pero, vamos, es relativamente sencillo. Tener a raya las enfermedades, principalmente la barroa, que es lo que más les afecta ahora mismo, y que no les falte el agua, principalmente. O sea, es como una ganadería, un tipo de ganadería extensiva cuando tienen las vacas en el monte. Pues, por ejemplo, con el tema de la comida suyo, que es, al final nos estamos acostumbrados a ver, pues, de miel de miliflores, miel de romero, que encima ya empieza a haber un montón de miel de eucalipto. Pero, al final, entiendo que va dependiendo de la zona donde estés, el tipo de maleza, el tipo de flora que tienes alrededor. ¿Qué tipo de flora podemos encontrar en tu miel? Es que, o sea, toda la miel es de flores. Entonces, cuando te pone mil flores es porque están en una zona que no hay principalmente un tipo de floración. Cuando empieza a florecer el romero, prácticamente todo lo que hay en el monte es romero. Entonces, si tú extraes la miel en ese momento, es miel de romero. Si no la extraes, nunca va a ser 100% de una, porque si hay una florecita al lado, la van a coger. O sea, hay una avapola, la van a coger también y es un conjunto de polen y de néctar. Pero, bueno, eso se analiza en laboratorio y tiene que dar un porcentaje para que se pueda considerar miel de romero, de eucalipto o de mielato. Entonces, al final, son diferentes tipos de miel en base a eso. Pero cuando pone eso, tiene que haber hecho un análisis de laboratorio. Si no pone va siempre mil flores, porque al final es una mezcla. Vale. Luego, ¿cuánto tardas? O sea, desde, porque por lo que hemos estado viendo en Instagram, empezaste esto hace nada. Y ya vas a recolectar en 15 días. Sí, pero a ver, esto no es así. Vale, vale, vale. Estoy flipando. No, no. Yo he comprado a un hombre que se dedica a esto y que tiene más de mil colmenas. Yo quería colmenas y quería colmenas que estuviesen bien fuertes ya para poder sacar algo de miel en lo que es el verano. Entonces, este hombre se dedica a moverlas, que es lo que se llama la transhumancia. Y las va moviendo en función de la floración. De cara a cuando empieza la primavera, las llevan a toda la zona del levante con todos los frutales, naranjo. Y luego las traen más a la zona de monte y van moviéndolas en función, va habiendo más floración de una u otra cosa, en función de lo que le interesa. Entonces, yo se las he comprado a él, están relativamente bien, fuertes. Y bueno, pues en 15 días, más o menos, se podrá sacar. Tampoco le puede sacar toda, porque les tienes que dejar miel para que pasen el invierno, que ya es su alimento. ¿Cómo haces la extracción? Porque te he visto que te has comprado ya hasta el traje y todo. Bueno, que sin traje es inviable. ¿Inviable, no? Inviable. Por lo menos para mí, ¿eh? Hay algún valiente, pero yo no hay necesidad. No, me parece muy chulo. Y enhorabuena, ¿eh? Por aparecer la leche que hayas cambiado radicalmente y te dediques a ello. Y ya te digo, espero un botecito. Bueno, a dedicarme estamos en proceso. Estamos en proceso. Sí. ¿Y marca? ¿Ya tienes algo por esto? Estamos en ello también. Bueno, pues si necesitas ayuda ya sabes que tenemos un buen equipo. Una lluvia de ideas en la cabeza que eso yo creo que es lo peor. Hasta que te decides por una. Horrible. Sí. No, no, me parece brutal. Volviendo un poco a retomar el tema de la caza. Ahora, ¿tienes alguna anécdota en tu experiencia como cazadora que nos quieras contar, que quieras compartir? Buenas anécdotas, muchas. ¿Alguna que destacarías? Bueno, quizás. Es que todas las experiencias con mi padre han sido espectaculares. Sobre todo cuando mi padre se tiró yendo de Montería, creo que cerca de 10 años. Hasta que consiguió abatir algo. O sea, es que eso es afición. Porque él iba a la menor, pero la mayor nunca había tenido suerte. Y yo me acuerdo en una Montería que pasó un jabalí y le tiró, boom, al suelo. Y yo, papá, papá, tu primer jabalí. Dios, eso fue emocionante. Pasó otro jabalí, en el mismo apuesto, pam, al suelo. Yo, madre mía. Digo, si pasa otro ya no le tires, que llevamos dos. Dice, ¿cómo que no? Dice, todos los años que llevo sin cazar. Dice, si no nos lo llevamos nosotros, va a haber alguien que se lo lleve. Porque no son Monterías. O sea, eso era, vamos, tener muchísima suerte. Y, de hecho, luego había cinco jabalíes en el plantel y éramos 60 puestos. O sea, te imagínate. Y tres fueron de mi padre. Qué maravilla. O sea, que, pero, ¿bailar en el monte? O sea, lo que es bailar, literal. Sí, sí, así con, bueno, bueno. Los dos, padre, padre e hija. Sí, 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 sí. Y yo decía, no, no, venga, céntrate a ver si va a venir algo. Y estamos aquí, pero, ojo, es que eso es euforia. Así, cuando lo puedes compartir, claro, es que... No, no, me parece muy chulo. No, no, con lo que es chulo. Vamos, yo te digo, yo la primera vez que cacé fue igual, con mi padre. Y prácticamente, no sé si bailar, pero recuerdo el tembleque puro de estar, la emoción pura. Porque, ¿cuándo te iniciaste? ¿A ti te han hecho novia? No. No. Eso es una... Eso ya, eso es un podcast que tenemos que hablar por ahí, ¿eh? No, no me han hecho novia porque yo me estrené sola. ¿Tú te estrenaste sola? Sola en el monte. ¿Rececho? Sí. Claro, que eso no lo hemos hablado, perdón. ¿Qué estilo de caza es la que más practicas, lo que más te gusta? La que más me gusta es el rececho. Yendo sola, además. Bueno, a ver, que si me acompaña alguien, me lo paso fenomenal. Pero la sensación de estar tú solo en el monte, escuchando, valorando, tomando decisiones, no... Bueno, no haciendo no, o escuchando lo que te dicen que tienes que hacer a lo mejor, o opiniones, vamos. Que es que eres tú y el monte. Para mí es espectacular. Y es que esos lances, a mí es que me tiemblan hasta las pestañas. O sea, yo cuando acabo de disparar, me tiembla la mano. Que digo, pero vamos a ver, que Virginia, que tampoco... Que digo, si tengo que volver a repetir el tiro ahora mismo, no puedo. O sea, porque es que la cruceta me haría... Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso es lo que nos engancha, al final, esa emoción. Que es... Sí, sí, es la persecución, el lance... Sí, sí. Lo que dices tú. Es que es el entorno, es la lectura del entorno. Sí. Que eso es lo que creo que nos hace... Nos diferencia mucho a los cazadores del resto de personas que pueden estar en el monte. Porque al final tienes que comprender la naturaleza, tienes que comprender los pasos, tienes que sentirte un poco animal para comprenderle y ver de qué manera puedes... Es lo que somos, animales. Somos animales. Exactamente. Pero te sientes uno con la naturaleza, por lo menos es lo que yo siento cuando estoy ahí. ¿Y solo tiras con rifle o te has metido alguna vez con arco? Tengo, tengo arco. Tengo el arco desde hace ya, yo creo que tres años, más o menos. ¿Y qué tal? No he conseguido cazar nada aún. Es muy frustrante. Joder, es muy frustrante. ¿Qué pasa? Que yo me meto en el monte y voy con mi rifle. Y claro, yo digo, llevo el rifle porque digo, jolines, yo donde cazo ahora mismo es una zona que le dan bastante caña a la cara. Ver un animal cerca es muy difícil, muy difícil. Y claro, yo, pues si por llevar el arco hay un lance que voy a poder perder para los poquitos días que puedo ir, pues me joroba. Entonces yo voy con mi rifle y de repente el otro día, sin ir más lejos, dos jabalís a 15 metros. Durante varios minutos, ¿eh? Y yo ahí mirándolos digo, no me lo puedo creer. Eran machos, no tenían boca. Digo, pero es que a 15 metros con el rifle le van a pegar un tiro. Que yo vengo al corzo. Porque si vienes a por un jabalí o a lo que sea, pues vale. Pero cuando vas al corzo, te está pareciendo... O sea, otro día me vengo por aquí con el arco, que si los he visto hoy, pues aparte que en esa zona justo había tenido más opciones así de dar a hacer cerquita como para arco. Pues el día que me fui con el arco no vi nada. O sea, que es que luego... La casualidad. La casualidad es lo que estamos diciendo. Aparte es que yo creo que, igual que el corzo, que el corzo podemos hablar de él, yo creo que es un vicio que tenemos los cazadores. Es que cuando empieza... Bueno, a mí es que me engancha todo eso. Yo no tengo... Sí, sí, porque cuando es el corzo es el corzo, cuando es la berrea es la berrea, las monterías... O sea, es que al final... ¿Tienes alguna preferencia en cuanto a animal? No. ¿No? Es verdad que lo que menos me atrae es el jabalí, me gustan más los cérvidos. O sea, el jabalí me pone muy nerviosa, pero muy, muy nerviosa. Porque yo creo que es el único que lo veo y digo, como os arranque para mí, yo sé que un cérvido es muy raro que vaya a hacer una persona, es muy raro. Pero un jabalí, sí. Y al final es lo que... Pero los cérvidos me gustan más porque me parecen más bonitos. No... Pero, ¿y luego a nivel comer? Me gusta todo. No, eso no, sí. Pero, por ejemplo, siempre se ha dicho que el gamo y el corzo son los mejores. Yo soy un amante del gamo. Sí. Al final tiene un interfiltrador de grasa superior y para hacer barbacoas es... Y si yo te pongo un filete de gamo y un filete de ciervo... ¿Sabría identificarlo? Depende. Yo te digo que se lo he puesto a la gente y no lo he... O sea... Es que depende, yo creo que cómo se condimenta, cómo lo... Porque al final, por ejemplo, el ciervo... Hechos igual. Hechos igual. Hechos igual. Pues no lo sé. No lo sé. Porque... Pues lo que me he puesto en esa tesitura. Claro, en Berrea me decían... ¿Cómo estás a comer el ciervo en Berrea? Que eso sabe macho encendido. Me decían... Macho encendido. Ese puesto. Ciervo en Berrea. Albóndigas, ¿eh? Y albóndigas de cierva, que supuestamente debería ser mejor, y no la han sabido identificar. Fíjate. Bueno, esto es todo probarlo y verlo. Pues con el tema de esto estamos hablando de comer, de verlo. Al final, todo tiene que ver un poco con el tema de la conservación, ¿no? Por el final, en España, como decimos siempre, es una gran cuadrícula, ¿no? De cotos, parques naturales, fincas privadas. ¿Cómo podemos hacer los cazadores para fomentar esa conservación? Es que yo creo que la parte de conservación de la caza, además de respeto, es la parte del consumo de la carne de caza, ¿no? Y ahí nos queda mucho. Nos queda mucho. O sea, yo estoy muy cansada de ver animales que los tiran y se quedan en el monte. O sea, si tienen trofeo, se llevan el trofeo y luego se quedan en el monte. Y me llaman, oye, Virginia, que si quieres la carne. Digo, no, no, es que esa carne la tienes que consumir tú. O sea, yo no puedo ir recogiendo... Yo no mato muchas veces más animales, y digo matar porque al final queda feo, porque es cazar, pero ¿para qué voy a matar a un animal si no lo voy a consumir? Porque no tengo espacio en el congelador o porque no me hace falta ahora mismo. Y no cazo más por eso, pero muchas veces la ansiedad de la gente es, no, cazo todo lo que puedo y, bueno, pues si alguien lo quiere bien y si no, pues se queda ahí y no pasa nada. Yo es que me sentiría mal, porque es que no lo hago porque me siento mal. O sea, que es puro trofeísmo. Sí. ¿Y cómo le dirías a toda esa gente? ¿De qué manera le podemos intentar cambiar esa visión de que el trofeo no es lo importante? Que, coño, si tienes la oportunidad que lo que importa es apoyar al ecosistema y mejorarlo, ¿no? Al final es de eso tratamos. En España prácticamente no tenemos depredador y el depredador, estamos viendo que le resulta más fácil atacar al ganado que realmente irse detrás de un arro y detrás de cualquier cérvido que sabe que le va a costar mucho más. Al final, el lobo o el oso saben perfectamente que el becerro está ahí y que se lo pueden zumbar o el caballo. Entonces, ¿de qué manera podemos enseñarle a la gente que hay que echar a conservación, hay que impulsar la conservación de alguna manera? O sea, sobre todo el consumo de carne. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en España tenemos a Dive y tenemos muchas más cárnicas centradas en el mundo de la carne de caza, pero ¿de qué manera podemos apoyarlo o fomentarlo? Porque al final el 90% de la carne de caza de este país, nos lo comentaba Raúl el otro día, se va a Francia. A Francia, a Alemania, se va al resto de Europa y en España no se consume. A ver, yo creo que la única forma es haciendo. O sea, no puedes entrar en conflicto ni con los cazadores ni con los que van en contra de la caza en ese sentido porque yo creo que no llegas a nada, generas conflicto y al final nada. Pero no sé, yo tengo muchos amigos que antes no consumían casi y claro que yo cuando me enteraba de que cazaban un animal y que no lo habían aprovechado, yo les decía no, al principio sí, no, entras ahí a machete y dices, bueno, bueno, y luego dices, pero Virginia y que has ganado, has generado conflicto con esa persona y no has ganado nada, así que realmente yo decía, bueno, mira, tú haz lo que tú consideres que tú tienes que hacer que está bien para ti y compártelo. Entonces, el compartir, el ver, pues he hecho esto, he hecho lo otro, he cogido lo otro, pues ahora he hecho somarro, ahora he hecho salchichón, chorizo, bueno, es eso, principalmente haciendo. Haciendo. Sí. O sea, el ejemplo tiene que marcar la diferencia. Yo creo que sí. Vamos, yo siempre, bueno, me considero cazadora y ecologista, que parece que la caza y el ecologismo no... No, van completamente de la mano. Claro, pero lo que pasa es que la gente confunde animalismo radical con ecologismo y no tiene nada que ver. O sea, una cosa es conservar, mantener, cuidar la naturaleza y otra cosa es humanizar la naturaleza, que son cosas completamente diferentes, que es lo que se entiende por el animalismo. Al final, un perro tiene el mismo derecho que una persona y no. Y amo a los perros, que tengo tres. ¿Por qué crees que es un tema de la ciudad, de gente que no va al campo y lo ve, lo ha vivido? Y que tiene, por el final, nos hablaba el otro día en una de las asociaciones que realmente el animalista está visto, un tema, pues han hecho estudios, que el animalista, sobre todo en ciudad, es una persona que tiene un perro en casa y que lo ha llegado a humanizar y defiende el derecho de ese perro, pero igual no ha ido al monte, no ha vivido, no ha visto nada y sigue consumiendo carne y sigue consumiendo tal. Sí, a ver, es un tema complicado. Es que a los perros, a los animales domésticos que tenemos en casa, se les quiere como a uno más, porque es así. Entonces, entendemos que alguien que tiene un perro, una perrera, como pueden ser las realas, no quieren a sus perros, no, no tiene nada que ver. O sea, son formas diferentes de cuidar esos animales. Un perro realmente no le hacemos falta, o sea, porque es así. No hace falta que le demos de comer. Hay perros callejeros en los pueblos, ha habido siempre, y no se mueren de hambre. Y eso es porque se sacan las castañas del suelo, del fuego, eso. Del suelo, usted apaña. Pero bueno, como se les quiere mucho, al final, tú le ves que está a gusto en la cama, pues si yo estoy a gusto en la cama y el perro está a gusto en la cama, pues que duerma conmigo. Está bien, está mal, pues según para quién. O sea, yo creo que aquí no tenemos que entrar. Pero de ahí a que los animales salvajes tengan que tener los mismos derechos que un perro que tienes tú en tu casa, es que no tiene ningún sentido. O sea, no... Yo creo, vamos. Sí, sí. Esa es mi opinión. Bueno, opinamos igual. Entonces, bueno, y mis perros ya te digo, que los tengo en casa conmigo, que no los tengo ninguna perrera. Pero bueno, cada uno pone unas normas y unos límites como con los hijos. No, 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 no. No, es que a fulanito le dejan hacer no sé qué. Pues a ti no. Es lo que hay. Ya está. En cada casa hay unas normas, es una forma de ver las cosas. ¿Y tú crees que esa norma ahora, por ejemplo, se ha extrapolado y se ha convertido en ley? Pues casi sí, sí. Se podría decir que sí. En fin. Porque al final es como si a ti te dicen cómo educar a tus hijos. Es que no os lo están diciendo ya. Es que yo no quiero castrar a mis perros. O sea, ¿por qué tengo que castrar a mis perros? O sea, no sé, ¿te castras tú? No. Pues ¿por qué tengo que castrar al perro? O sea, eso no es maltrato. Es que yo alucino. A la leche. Pero bueno. Vamos a pasar un poco al siguiente tercio. Y aparte de aquí quiero hacerte varias preguntas. Porque creo que tú estás con... Voy a entrar en el tema térmicos. ¿Vale? Terma térmicos y furtivismo. Tú usas térmicos. Sí. Tú usas PART, creo. Sí. Entonces, ¿cómo es? O sea, entiendo... Explícanos un poco. ¿Cómo es la caza con térmico? ¿Y es positivo? ¿Es negativo? Bueno, es que yo creo que se va en función de la persona. O sea, todo en malas manos hace daño. Yo siempre he sido de la opinión de que si una persona quiere hacer las cosas mal, las va a hacer. ¿Esté permitido o no esté permitido? Bueno, la forma en la que lo hace. Entonces, no están permitidos los térmicos para que la gente no los use y así no fomentemos el furtivismo. Pero sí es que ha habido furtivos toda la vida. Y con linterna. Y con el coche. Y con... O sea, no... Todo lo contrario. De hecho, yo creo que muchas veces quita riesgos. ¿Cuántos accidentes de espera ha habido por encender el foco y pensar que era un jabalí y le han pegado un tiro a una persona? O sea, que ha habido... Y a mí me ha pasado ir cazando, ver algo de movimiento, mirar con el térmico, marcarme y mirar con los prismáticos. Y eran dos personas en el otro lado de la siembra. Y digo, igual. Coge si te vas a otro sitio. Pero bueno, no sé. Yo, por ejemplo, disfruto mucho, pero disfruto como el que va con una cámara de fotografía fotografiando. A mí me encanta porque de noche los animales están tranquilos y no se van como cuando te ven de día. Entonces tú te pones a grabarlos, te pones... Y luego a lo mejor encienden la luz para verles y ya está. Y no hacen nada más. No los cazas. Porque no es lo que vas buscando porque no está permitido. Y hace poco grabé tres ciervos. Bueno, impresionantes. Impresionantes. Yo sé algún día de un ciervo así en Berrea. De los nervios no sé si podré disparar. O sea, increíbles. Y disfrutamos de eso. Y me fui a dormir. Y no pasó nada. ¿Qué pienso que esos a lo mejor no llegan a Berrea? Posiblemente. Por la zona en la que vivimos, posiblemente. Pero es que eso ya va en la conciencia de cada uno. Es que contra eso no puedes luchar. O sea, eso ya son los efectivos. Seprona, agentes rurales y... ¿Crees que los cazadores podemos apoyar? ¿A las fuerzas del orden de alguna manera en combatir el furtivismo? Yo creo que lo hacemos. Tú te enteras de que están... O sea... Pero lo dices, por ejemplo, si tienes... Que eso pasa. Que de repente tienes algún amigo o amigote. O incluso dentro de la familia que es un furtivo. Eso no lo dices. No. En ámbitos cercanos, no. O sea, yo creo que sí que lo hacemos. Todos los que hemos tenido un coto. Al final pones cámaras. Pones... Bolas de sal, bebederos... Y pones las cámaras en esos puntos. Y en las entradas de los caminos. Y tú cuando empiezas a ver determinados coches. Que no tienes localizados. Que pasan por ahí. Y luego aparecen animales... Pues... Degollados, sí. Avisas. Y en ese sentido sí que colaboramos. Pero claro, colaboramos porque también nos interesa. Porque es nuestro coto. Y no queremos que nos maten nuestros animales. Que realmente no son nuestros. Que son del campo. Pero bueno... Es que el furtivismo es tan amplio. No, no. Si el furtivismo es... Vamos, es una lacra. O sea, es que entendemos muchas veces el furtivismo por el que se mete a cazar en un sitio donde no puede cazar. Y no. Hay mucha gente que caza. Donde puede cazar. Pero no precinta a un animal que tiene que precintar. Y eso es furtivismo. Entonces al final... Esto lo estábamos hablando el otro día. Es que... ¿Tú crees que nos dan menos precintos por esto? Que deberían... O sea, que saben que si por ejemplo dan en vez de 8, 20. Va a haber el doble de reses muertas. ¿Por qué no hay una precintación propia? No, yo creo que no. O sea... En cotos sociales... 80 socios. 8 precintos. Y todos los días hay 4 personas cazando. O sea, no sé cuántos corzos se matarán. No, no lo sé. Porque no es una cifra que... Eso no... No hay un control. Pero para que se maten 30 no hay que correr mucho. 80 personas cazando. En un coto. 8 precintos. Ya, ya. Ni perro pichichi. Precinta. Y es que es la realidad de la mayoría de los pueblos de España. Y sigue habiendo corzos. O sea, que no es que digas... Es que, jolín, se ve un montón... Como ha mermado la población. No. Entonces, algo estamos haciendo mal. O nos tendrían que dar más precintos para poder cazar en unas condiciones legales. Los censos no están bien hechos. O como no se cazan mejor en los cotos de al lado, la densidad que darían se van moviendo. No lo sé. Pero eso hay que darle una vuelta a... ¿Y cómo se la darías? Es muy complejo. Es muy complejo porque es muy difícil de perseguir. Como la mayoría de las normas que ponen. O sea, sería necesaria una vigilancia tan intensiva que yo creo que no hay efectivos suficientes ni medios como para poderlo hacer. O sea, es un tema más de hablar con alguien que dirija Semprona y pedirle. ¿O crees que hay alguna manera de que nosotros activamente, pues no sé si te pongo el ejemplo pidiendo firma o algo por el estilo de mostrar la necesidad que tenemos los cazadores de que haya un control y que necesitamos ese control para sostener nuestra pasión? Es que yo creo que parte de la administración todo. Y todo lo que parte de la administración al final va muy lento, es muy tedioso y la gente pues yo creo que se cansa antes que... Pero tampoco se lo estamos mostrando. No. No, porque como tampoco es legal, tampoco lo puedes... No puedes sacar cifras de una actividad que no es legal porque no... Como no se regula así... Es muy complicado. Yo le doy vueltas, pero si tuviese la clave... No estaríamos aquí. Es muy complicado. Es muy complicado. Es la gestión de hembras igual. Y es que al final... Es que el trofeísmo también hace mucho daño. Luego dicen, no, es que hembras es que no se cazan casi. Porque la gente prefiere tener los cuerdos ahí colgados. Y es que lo veo súper... Yo creo que hay que tratarlo. El tema de la gestión de caza en los cotos, gestión de hembras, que es súper necesario. Porque al final existe una sobrepoblación enorme y al final nos estamos dando cuenta que en España cada vez están entrando más enfermedades que afectan a las especies cinegéticas. Como son, por ejemplo, ahora la mosca con el tema del corzo. Que yo estoy en Galicia y ha bajado la población de una manera brutal por este tema. Luego tenemos a la mítica sarna, que esto es una gestión horrible, tanto por parte de los cazadores como sobre todo por parte de la administración. Porque al final, ¿por qué tengo que gastar yo uno de mis precintos en abatir un animal con sarna? Que debería de abatir, pero es que al final no existe una regla, una norma que nos facilite a nosotros acabar con el sufrimiento de ese animal que está sufriendo. Que igual lleva diez días sin prácticamente beber ni comer absolutamente nada, que le ves que está comido. Y tienes que gastar algo legal, que es el precinto, para luego hacer esa gestión. Incluso fuera de veda. Tú ahora mismo vas a cazar al corzo y ves un ciervo, un macho o lo que sea, un macho montes, con una pata colgando. Y no lo puedes abatir porque no lo tenemos de una forma legal justificada, no tengo un precinto, la orden de veda no está abierta para esta especie. Pero es que llevo una pata colgando, ya sea cuál sea el motivo, me da lo mismo. O que está enfermo, que le veas con algún tipo de infección o bultos llenos de... que los hay. Y no puedes, legalmente. Pero sí que deberías de abatirlo en ese momento. No vas a esperarte tres o cuatro meses a que abra la veda para matar a ese animal. Que es que, aparte de que puede contagiar a otros, está sufriendo... Una barbaridad. Sí. O sea, que bueno, que es la vida. O sea, es la naturaleza, que no es más que eso, que nosotros también tenemos enfermedades. Desde luego, pero teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos la posición de... poder acabar con el sufrimiento de ese animal, o sea, poder, no te digo fomentar, pero poder ayudar a ese entorno natural. Al final nosotros ofrecemos una visión de control y de gestión que deberíamos de sacar todo el rato para eliminar todo este tipo de contratempos y favorecer la vida de ese animal o de esos animales o de esos grupos. Por ejemplo, me comentaba una amiga nuestra en común que uno de sus cotos, con tema de machos, machos monteses, que estaba viendo un grupo enorme de hembras y detrás dos machos con sarna. Y decía, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, ¿por qué? Porque es que sé que los van a contagiar y al final voy a tener en este coto una población inmensa enferma. ¿Qué hago contra ella, Juan? ¿Qué hago? Está complicadísimo. ¿Qué haces? Es que no puedes solicitar nada, además, porque no lo solicitas. No, te tienes que esperar. Uy, manto, te tienes que esperar. ¿Cómo vas a esperar? Claro, esa es la cuestión. Y luego es que hembras, en el macho montés, por ejemplo, lo que son las cabras, hay muchísimas. Es que yo he ido a cazar en el macho montés y ver en una pelota de 80 animales, que a lo mejor 20 eran machos, pero machos, machetes de 3 años. O sea, me decía, Virginia, si no tienes ningún macho, ¿qué más da? Ah, tírale. Y yo decía, pero es que yo no vengo a cazar a un macho de 3 años, que yo no quiero un medalla, pero un animal que esté cumplido, pues habiendo tantas hembras, ¿por qué no tiene una hembra? Y ya está. Ah, pues si a ti te vale, digo que sí me vale. Hombre, claro que me vale. Y eso fue lo que hice. Y tan contenta, porque al final nos acercamos y disfrutas de ello también y la gente no lo ve así. Y eso con los animales enfermos igual. Pero bueno, es que es un tema complicado. Y encima tenemos que tomar decisiones nosotros en el campo que no sé si estamos preparados o formados para ello. Yo creo que no. Al final a nosotros no se ha formado la experiencia. Sí. Pero desde luego no hay ningún tipo de regulación que facilite nada de esto. En fin, habrá que cambiarlo. Hay que seguir luchando. Y es más, uno con esto, el tema de las asociaciones y de clubes de caza que existen en este país y que hay muchas asociaciones que luchan por esto, por ayudar. Y creo que tú además tienes una noticia. Sí. Bueno, yo estoy en la Asociación Española de Perros de Sangre, AEPES, más conocida como AEPES. Y bueno, pues ahora acabo de entrar en la Junta Directiva y estoy muy contenta. Sí, sí, enhorabuena. ¿Qué implica, o por lo menos qué hace esta asociación para que no la conozca? Vale, pues nosotros estamos distribuidos por toda España. Tenemos diferentes delegados territoriales en las diferentes comunidades autónomas. Y lo que recibimos son avisos de animales heridos. Nos da lo mismo. Que sean machos, que sean hembras, que sean pequeños, que sean grandes, que eso nos da igual. Es cierto que la mayoría de la gente solamente te avisa cuando es un trofeo, lo que está en juego. Y es una pena. Pero bueno, entonces te llaman. Nosotros coordinamos con los diferentes equipos de rastreo. Llamamos equipo de rastreo a una persona con su perro. Y el que esté disponible y más cerca de la zona, pues se pone en contacto con el cazador, quedan y van a pistear al animal. Todo de forma artruista, gratuita. Qué bueno. Esto, por ejemplo, hay que fomentarlo y más. ¿Cómo puede la gente apuntarse? Bueno, pues dentro de la página web... ¿O necesitas tener un perro para ser socio? Yo me asocié antes. O sea, hay socios que no tienen perro. Si lo que quieres es colaborar económicamente o participar dentro de la asociación, o te gusta simplemente el tema, no hay ningún problema. No es requisito tener perro. Para ir a rastrear, evidentemente, sí. Obviamente. Tienes que tenerlo. Dentro de la asociación, luego están las pruebas de acreditación. Que dentro de los equipos que hay, pues hay unas pruebas que pasa la propia asociación por comunidades y tiene equipos acreditados. Entonces, esos equipos siempre tienen prioridad a la hora de rastrear, porque bueno, pues han pasado una serie de pruebas que certifican que ese perro está bien entrenado por ese dueño, ¿no? Y esos son los que tienen prioridad a la hora de ir a los rastros. Entonces, el primero que conteste en el grupo y que esté acreditado, tiene prioridad por encima de los otros. Y, por ejemplo, me dices tú del tema del trofeo, ¿se queda con el trofeo esa persona? El cazador. El cazador. El cazador, sí. ¿Y el cazador suele acompañar al perro? O sea, aparte del dueño siguiendo el rastro. Sí. Pero luego el cazador suele unirse en esa aventura del rastro. Tiene que. Tiene que. Está obligado a. Hombre, es que al final no deja de ser su animal. Lo sé, lo sé. Entonces, en ocasiones el animal sigue vivo y se levanta. Y hay que abatirlo. Entonces, normalmente el rifle siempre lo lleva el cazador. ¿Y se ha dado alguna situación en la que el cazador no haya querido simplemente avise y que haya sido el miembro de vuestra asociación el que haya ido solo? No. Vamos, que yo conozca, no. El otro día, por ejemplo, a mí me pasó con un amigo, pero claro, era mi pueblo, mi amigo cazó por la noche, me escribió a la una de la madrugada, me lo dejó todo marcadito con mojoncitos, piedrecitas y tal, me mandó un audio y a la mañana siguiente él a las seis entraba a trabajar. Entonces, yo me fui por la mañana, metí al perro y encontramos el jabalí y lo arreglamos con nosotros y todo, pero eso es muy raro. O sea, eso es una situación de confianza, de conocimiento de la zona, pero no es lo habitual. Normalmente, si el cazador no está disponible, no se desplaza alguien muchas veces dos horas de su casa para ir a un sitio que no conoce. Es que si es cuando cazas un animal y quieres encontrar la sangre del disparo y no la encuentras habiendo tirado tú, imagínate encontrarla cuando ni siquiera has estado tú ahí donde el lance, claro. Y aunque te marquen la zona con el, es que encontrar la sangre, ojo, cuidado. Es complicado. Y que luego hay gente que dice, mira la sangre, medio grano de arroz de sangre, pero vamos a ver. Claro, un manchurrón grande lo vemos todos, pero una gotina de nada. Nada, nada, es una caña. Es que depende de cómo le hayas tirado y si además eres arquero, ya sabes que es un mundo. Bueno, muchas veces con arco dan más sangre que con el rifle, ¿eh? Si le has metido pulmón, le has metido tal, sí. Bueno, igual que con el rifle también le sacas, pero bueno, que es una complicación interesante. Pues tenemos que ver el tema del arco. Vamos a hablar con Javi, a ver si animamos y montamos algo chulo, una gestión de hembras en el sur. Yo por mí. Bueno, ya que llevas tres años, por lo menos que consigas. Yo, vamos, montaré una fiesta el día que ha batado algo con el... Te hacemos novia. Bueno. Oye, y algo como mujer cazadora, ¿cómo animarías a las chicas, tanto, bueno, o personas más jóvenes que se están introduciendo, que acompañan, ¿cómo les animarías a convertirse en cazadoras, de verdad? Que eso también es caza, ¿eh? Que no lo hago, pero a que lleguen hasta el punto de abatir, aviar y consumir su propio animal. Pues que no tengan miedo, principalmente. Ni prejuicios, ni se piensen que lo van a hacer mal. Nadie nace aprendido. O sea, yo siempre digo que soy malísima, pero soy malísima porque cazando no llevo los mismos años que mi padre. O sea, si mi padre lleva 30 años pegando tiro, pues claro, igual abate más perdices que yo. Es que si no, es que he nacido para eso. Y no es el caso. O sea, que al final es como todo, es como práctica. Es como el que se pone a correr una maratón cuando no ha corrido en su vida. ¿A dónde vas? Pues no, todo lleva un proceso y todo se empieza chiquitito, empieza chiquitito y se empieza a mejorar. Y el problema es que yo decía, no, si yo acompañando, cuando yo iba de acompañante, si yo acompañándome, vale, yo disfruto mucho. Ostras, cuando coges el rifle tú, sola, en el monte, y abates un animal, dices, madre mía, yo esto es lo que llevo, perdiéndome años. O sea, es que es increíble, de verdad. Bueno, es que se me nota, la gente me dice, es que se te nota en la cara. Digo, sí, es que... O sea, te están brillando los ojos ahora, simplemente. Sí, 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 es que soy una apasionada, entonces. Sí. Es que es una pasión, es una pasión que tenemos que compartir y tienen que conocer. Virginia, para terminar, ¿cuál crees que es el futuro de la caza en España? Ojo, cuidado. Sí, ojo, cuidado, pues es complicado. Yo creo que la gestión va a estar ahí siempre y si nos caza como tal, habiendo personas que pagamos para cazar en determinados sitios y hacer gestión, todos los españoles vamos a pagar a una empresa para que haga esa gestión. O sea, la caza va a formar parte de la vida siempre. La cuestión es lo que decida la sociedad que está mejor hecho. Y bueno, yo ahí espero que toda la parte que a día de hoy tenemos de pagar cotos, que espero que no sigan subiendo los precios, porque si no van a cazar cuatro, siga manteniéndose y podamos disfrutar de ello, porque al final genera mucha riqueza en la zona rural también. Desde luego. Gente que se desplaza para los hoteles, comidas en las monterías, o sea, es que genera mucho más de lo que se piensa la gente. Así que yo creo que va por ahí, por toda la parte de gestión y de cultura, porque no deja de ser cultura, que al final... Sí, o sea, cultura, teniendo en cuenta dónde se gestiona, lo estamos viendo complicado. Sí. Pues Vir, oye, un placer enorme haberte tenido y a por el siguiente. Ahora nos vamos directamente a hablar bien de lo que es futuro John Wilde y... Virginia, un placer enorme haberte tenido aquí. Muchas gracias. Y nada, espero esa miel. Sí, no te preocupes que la tendrás. Fantástico. Pues listo. Y nada. Gracias.